En un futuro Pero si, yo me acuerdo que tenías proyectos lindos ahí Que están esperando No se sapo tampoco, ya Pero ya, entonces, ¿qué? ¿Te animas a poner tu tienda o no? Ahorita no, ¿qué? No, es que me estás haciendo muequitas acá atrás A ver, ¿qué dice? Tranquilo, relájate, ¿ya? Deja de sudar, tranquilo, respira Me pone nervioso Ale, exhala, yo sé, yo sé que siempre te pongo nervioso Tranquilo André me ha dicho Que Como amigo mío, siempre pues tiene gay Tienen que comprar algo para la suerte Entonces, como es un ropa de mujer Me ha dicho que tú te puedes elegir algo y él lo va a pagar Ya que me debes, ya que me debes Imagino que me, no sé, ¿no? Parte pago, parte pago ¿Qué te digo de verdad, Daniel? Estás en combate, ya tienes más gente, supongo que en La Molina Estás salida del periódico Estás salida del periódico Estás salida del periódico Estás salida del periódico Pero mejor no es un pez un abrazo, pues Estás dudando No es un abrazo a los tres, ya lo sé, lo sé ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo, perfecto ¿Y por qué sudas tanto? Porque ya se ganó Quítate el polio entonces, ¿no? Estás que soy caluroso Estás que soy caluroso No, yo no sé nada No, yo no sé nada Toma De ti jamás De ti jamás Ahora me está dando calor a mí Mi querido André Hay que admitir una cosa Hay que, hay que admitir una cosa Nunca te había visto tan nervioso, mi querido André Castañeda Y además la que terminó calurada después también fue Alejandra Baigorria Déjame Déjame André Vamos a ver ¿Qué pasó? Este, caí a la boca del lobo, caí La gente era de ropa o de zapatillas ¿Cómo lo han tratado? Nunca te había visto tan nervioso Pero se notó Ahí hay un Hay una conexión, ¿ah? Hay algo ahí que queda No, no Lo que pasa es que estamos ahí cubriendo La inauguración de la linda tienda Alejandra Y este Y justo Alejandra me jala Mira, ahí está mi amiga Yo, ¿qué? ¿Qué amigo? Y viene y ya me agarró un frío No Ahora Te agarró un frío también cuando te dijeron que le pagues lo que le debes, ¿no? ¿Qué le estás debiendo tú? La verdad yo no sé qué se refiere con que le pagues No sé Yo sé que de todas maneras le estás viendo el programa Dime por favor, ¿qué te debo? Porque yo me acuerdo que yo no le doy plata a nadie Ahora, si no es plata Dime, voy y te pago ahorita Oh Alejandra Alejandra Tú como mujer A ver, qué cosa Dime primero eso que ibas a decir A mí me acaba de decir André Que la va a llamar hoy en la noche para pagarle su deuda ¿Cómo? Esa es la pregunta Ahora Tú como mujer Tú que estabas presente ahí ¿Hay algo ahí todavía que podría estar? Porque hubo algo antes Hubo algo, eso lo sabemos todos Hubo algo Ahora ¿Podría quedar algo por ahí o no? Yo creo que sí Acá entre nos Sin echar a tu amiga ni mucho menos ¿Te has comentado algo de repente, Maña, sobre el señor André? ¿Hace cuánto que no lo veía André de repente? No lo veía hace tiempo Se han encontrado ahí de sorpresa Mavi me va a querer matar ahora Y ahora Ahora que lo hemos visto ahí juntito Algo de repente se le habría escapado Y usted ha dicho Oye, André no es por nada Pero se le ve distinto a comparación de antes No, no, no he hablado con ella Seguramente me va a llamar en la noche Sí, pero no puedo decir tampoco Bueno, yo no sé Pero lo que se le ve Lo que se vio ahí Es que algo estaría sucediendo ¿Vos entrenado con ella en algún momento o no? Sí, claro Una época salíamos y la pasaba muy bien Íbamos a entrenar crossfit A gimnasio Ahora Ella dijo que te había visto mejor Pero creo que si no me equivoco ¿Cómo la ves tú ahora a Bania Blue Dow? Luego de aquellas épocas en las que salía contenta Felizmente con ella Uy, no A ver Está movido el piso Lo voy a decir Preguntar a Alejandra Valgor Alejandra Tienes Total libertad para decir Lo que te dijo Cachillo el André Mira, ya está Pero no hace rojo Me dijo que a él Le encantaba Bania Tal cual ella es ¿Cómo? Y le vas Te voy, te voy Ya, ahora Cuando la tuviste ahí al frente Te acabas de decir Le voy Como quien dice Me gusta Cuando lo tuviste ahí al frente Yo sé que te pusiste nervioso Pero tu cabecita dijo Oye, ¿cómo no estoy de nuevo con ella? La voy a invitar a salir Con el pretexto de que le debo plata Voy a tocarle la puerta Y yo te debo plata Voy, te voy a pagar Y le invitas a salir Ahora veamos A decirle a ver ¿Qué onda? Para pagar la deuda Y por ahí este Ahora Tampoco sabemos de qué es la deuda No sabemos si es una deuda Económica, monetaria No sabemos Señor Chulio Usted no entiende, ¿no? ¿Qué? Señor, estoy diciendo Le voy Le voy a pagar Por eso, pues ¿Qué pasa? Yo sé la deuda Yo estoy un fin de semana con Buena Y yo creo que es un viaje a Cusco Y tú le debes Ya, ¿qué importa? Voy a pagar esa deuda entonces Dios santo Más adelante Vamos a enterar de más Porque ahora tenemos aquí Con la siguiente competencia Gracias André Gracias Alejandro Y felicitaciones Por tu siguiente inauguración De tienda Por su siguiente tienda Vamos con Tortazo Participan todos en esta prueba Tendrán que responder A las siguientes categorías Distintas categorías Irán pasando uno por uno Intercalando los equipos Combatiente que se equivoque Recibirá un tortazo Por parte de nuestras invitadas Las chicas doradas Una vez más están acá De la rústica Y han venido reforzadas A vivir y más todavía Porque ahora son Dayan, Francis, Alexandra David David David, Valerie Abigail Y Grecia Vamos entonces mi querido Que es de primera categoría ¿Cómo le dicen A un hombre infiel? A ver Nada Que porque sale Con chicas rubias Por ejemplo Ah, bien Vamos, siguiente Un reto Vamos, siguiente ¿Cómo? Tramposo Ahí está, bien Siguiente Que se le levante Una velozolana rubia Bien, bueno Siguiente No entendí Pero vamos Taca Voltero ¿Qué? Ahí está Desgraciado Ahí está, jefe Ayúdeme Que no escucho bien Mujeriego Bien Chupachichi Ya, que Oye, cuidado Oye, oye, señor Zorro Ajá Candy Ajá Jugador Jugador Pulpo Pulpo Perro Logo Logo A ver Esto A ver Paramos un ratito Paramos un ratito Porque esto tiene para rato todavía Esto tiene para rato Y quiero presentarle a la chica Dora, gracias por estar nuevamente con nosotros Por acá, ¿cómo estás? Bien, gracias a ti por invitarnos Por favor, ¿dónde se van a presentar ahora? ¿Cuándo? Por favor Yo quiero que mañana vengan nuevamente al programa ¿Puede ser? Claro que sí Venimos cuando quisiera Porque sabemos que van a estar presentando en todos los lugares Con Rússica Obviamente que es otra vida ¿No es cierto? Sí, bueno, queremos invitarlos a todos Al sábado A Rússica Costa Verde Va a ser la despedida de las chicas doradas Así que no se lo pueden perder No se lo pueden perder Y mañana estarán nuevamente con nosotros Las chicas doradas Ya viene el partido Perú-Paraguay No se lo pierdan Esto es combate Combate bacán Y en Perú también A TV